Dando clic en el botón aceptar, lo que procedemos a visualizar es la ventana del asistente. ¿Qué componentes interesantes tiene la ventana del asistente? El primero y más importante son los campos disponibles. Los campos disponibles son nombres que se absorben automáticamente del título de la columna. Es por eso que antes de esta práctica había mencionado que es importante colocarle un nombre a la columna para poder identificarlo mediante el asistente. El segundo campo importante es el campo de página. Por el momento no vamos a utilizar en el ejemplo el campo de página, ya que no tenemos datos en varias páginas. Lo que nos indica que si es necesario nosotros podremos relacionar varios datos de varias páginas para crear nuestra tabla dinámica. A continuación tenemos el campo de columna. El campo de columna lo que nos indica es qué datos queremos tener en las columnas de nuestro reporte. El campo fila se refiere a los campos que queremos clasificar dentro de las filas del reporte. Y finalmente el campo de datos que es el que corresponde a los datos numéricos sobre los cuales vamos a operar. Para un primer ejemplo lo que vamos a hacer es, en el campo de columna vamos a ubicar a los meses y a las obras. Y en el campo de fila vamos a ubicar al concepto. La columna venta, que es la columna que contiene nuestros datos numéricos, siempre deberá ir al campo de datos, ya que en este campo se efectúan los cálculos. Una vez que hemos terminado de generar nuestro primer reporte, vamos a navegar sobre las opciones que tiene la tabla dinámica. Fíjense entonces que las opciones nos permiten, ignorar filas vacías, si es que existiesen dentro de la tabla, añadir siempre un filtro, identificar las categorías, sumar las filas totales, es decir, el total de la selección, y activar el análisis detallado. Por el momento vamos a dejarle por defecto solamente con columnas totales. Una opción interesante es la sección de origen y destino, porque esto nos permite seleccionar tanto el origen de los datos, recuerden que este botón como lo habíamos visto en prácticas anteriores, nos permite ejecutar una selección, como el destino que va a tener nuestro reporte. Por defecto, siempre se va a crear una hoja nueva con el reporte. Les recomiendo que mantengan esta opción seleccionada, porque en caso contrario van a tener que seleccionar el espacio en donde quieren que se ubique el reporte de la tabla dinámica. Una vez terminado de seleccionar las opciones, vamos a dar clic en el botón aceptar, y fíjense que automáticamente se ha creado una nueva hoja. Esta hoja se llama tabla dinámica-hoja1, que es en donde extrajimos los datos, guión-1, que es la referencia del número de la tabla, y tenemos construida nuestro reporte. Vamos a tomarnos el tiempo de analizar un poco el reporte que se ha creado. Fíjense que lo que primero tenemos aquí es suma, es decir, totalizamos las ventas para construir el reporte. Y luego seleccionamos el primer campo, es el de meses, y el segundo es el de obras. Es decir, ubicamos las ventas por mes, por obra, de acuerdo al concepto. Si ustedes leen el reporte, pueden darse cuenta que, esto indica que durante el mes de enero, por concepto de albañilería, se vendieron 347,90 en la obra Oficinas Riva de Neira, y en Residencia Alverde, 612, lo que me da un total de ventas, por los tres conceptos, durante el mes de enero, en las Oficinas Riva de Neira, de 347, de 877 en el caso de la Residencia Alverde, ya que aquí sí hubo una venta de yeso, y de 303,88 en el caso del edificio Mendoza. Fíjense que el reporte lo que ha hecho es ubicar celdas vacías en donde no se encontraron consecuencias o coincidencias de datos. Un detalle adicional que es importante hacer notar, es que cuando la información ubicada dentro de las celdas no alcanza dentro del ancho de la columna, se ubica una flecha roja del lado izquierdo, que nos indica que hay más información por delante. Para resolver esto, podemos ubicarnos en el borde de la columna, presionar doble clic, y con esta acción, haremos que el ancho de la columna, crezca de forma proporcionada, hasta que los datos aparezcan completamente. Además, al final de nuestro reporte, se ha colocado por defecto, una columna llamada Total Resultado, que suma en forma de filas, los datos, para luego poder obtener un total final. En la columna K, se ha ubicado una columna de resultados, la que nos indica la suma, tanto en filas del concepto, como en columnas del total. Este dato, ubicado en la celda K9, es el mismo, o debería ser la misma referencia, al total final, que nosotros tenemos, en la hoja de datos. Pues, la suma, de las filas y de las columnas, debería arrojar el mismo resultado, es decir, 5258.26. ¡Gracias! ¡Gracias!